La Universidad Popular de San Roque tiene este año casi 2.300 alumnos y se imparten unos 70 talleres y cursos formativos en todos los núcleos de población sanroqueños. La Universidad Popular es una delegación municipal que tiene a su frente a la teniente de alcalde Mercedes Sánchez. La Edil ha recordado en el teatro la importancia y repercusión social que tiene la Universidad Popular, que cada año sigue contando con una gran cantidad de alumnos. Ante todo, muchísimas gracias a Miguel y a los alumnos de la Escuela Municipal de Música que han tenido el honor de hacer la inauguración, podemos decir, de esta Semana de Arte, de esta Semana tan especial de nuestra Universidad Popular. Aprovecho este momento para invitaros mañana, que tenemos también la inauguración oficial de lo que es la muestra, la Feria del Arte, que será en la Plaza de Armas, los espacios del antiguo ayuntamiento. Para nosotros es una semana muy especial, llena de nervios, llena de saludos, llena de amigos, llena de muy bonitas y buenas cosas. Llena de creatividad, llena de arte, de música, de baile, de tradiciones. Así que, bueno, estamos muy emocionados por este comienzo, esperemos y estamos seguros que os va a encantar todo lo que habéis visto de la Escuela de Música y lo que veréis a continuación del taller de Valles de Salón de José Luis Benítez. Y os llamo la atención para que, por supuesto, disfrutéis muchísimo, como yo lo hago, y que sigáis formando parte de esta Feria del Arte y de estos talleres municipales, porque sois ustedes, alumnos, familiares y amigos, los que le dais contenido y sentido a esta universidad popular tan nuestra. Este martes 27, las actuaciones desarrolladas en el teatro son Bailes Latinos y de Salón del Monitor Pedro Quiñones y Bailes Flamencos de la Monitora Rocío Antúnez. El miércoles 28, Guitarra Flamenca del Monitor, Eladio Macías y Bailes Flamencos y Folclore de la Monitora Char y Espresati. El jueves 29, Bailes Flamencos de la Monitora Patricia Lara y Bailes Latinos y de Salón del Monitor Pedro Quiñones. Y el viernes 30, Bailes Flamencos y Folclore de la Monitora Char y Espresati. La exposición de trabajos en la sede de la Universidad Popular, en el edificio Antiguo Ayuntamiento de la Plaza de Armas, será del 27 al 30 de mayo, pudiendo visitarse de 11 a 13 horas y de 18 a 21 horas. Del casco de San Roque se exponen los trabajos de los talleres de bordados cofrades y cerámica y modelado, bordados y labores y corte y confección, cerámica, modelado y torno, cocina, dibujo, pintura infantil, juvenil y adultos, fotografía digital, labores y manualidades tercera edad, manualidades adultos, manualidades para niños, maquillaje y caracterización, patchwork, pintura al óleo, escultura y modelado y taller medioambiental. De la zona de la estación se exponen los talleres de bolillos, punto y bordados, bordados cofrades, labores tercera edad, manualidades y pintura en tela, modelismo creativo y ludoteca. De la zona de la bahía pueden verse trabajos de talleres de cerámica y modelado, corte y confección, labores y manualidades tercera edad, pintura al óleo y restauración y decoración de muebles. De los talleres de la zona de Guadiaro se muestran cerámica y modelado, labores y manualidades, tercera edad y pintura al óleo. Además, tanto en el teatro como en la sede de la UP se han instalado sendos puestos de caritas para la recogida de alimentos no perecederos.